¿Qué es el entorno laboral en el que trabajáis vosotros? Que pronto seamos capaces de trabajar en equipos híbridos complejos como si fuera lo más natural del mundo, cuando no es algo natural. Tres ideas muy simples de por qué tenemos lo que tenemos. En primer lugar, los pacientes ya no son niños con enfermedad infecciosa curable. Nuestros pacientes ya son ancianos con enfermedades crónicas no transmisibles, no curables, que muchas veces no requieren cura, requieren cuidados. Requieren cuidados crónicos y hay la importancia que se está dando en España y en Madrid en concreto al cuidado de los pacientes crónicos. En segundo lugar, los profesionales estamos desbordados, infoxicados de información técnica. No damos abasto, estamos hasta el coco de estudios de investigación, revistas, protocolos. No podemos gestionar toda esa información. ¿Qué hacemos? Nos especializamos. Ya no hay cardiólogos en medicina, ahora hay electrofisiólogos. Ya no hay nefrólogos, ahora hay un nefrólogo especializado en autoinmunes. Porque ya no lo puedes dominar todo. No os hablo mucho de farmacia porque no lo domino, pero sí que trabajo con equipos híbridos y todos me decís lo mismo. No puedo manejar toda esta información, me especializo. Ahora bien, mis pacientes son complejos. Entonces yo trataré el lupus eritematoso o yo gestionaré la farmacología oncológica, pero se me escapa todo lo demás de ese paciente. Entonces al final tenemos un paciente en medio con montones de especialistas de distintas profesiones, ya no solo profesiones, sino dentro de cada profesión, hiperespecialistas. Y eso es un caldo de cultivo para que cometamos errores y para que el problema de comunicación entre nosotros derive en problemas del cuidado del paciente. Y por último, estamos en una situación económica que todos conocemos. Si vemos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en cuatro años se ha caído de 66.000 millones a 25.000. Si seguimos la línea, dentro de dos años, tres, ya no hay fondo. ¿Es necesario el fondo para que la asistencia sanitaria se mantenga? No. Pero claramente no estamos en equilibrio. Es decir, los ingresos y los gastos no están equilibrados. De aquí a dos años algo tendremos que hacer porque esto no es sostenible. El 90% de las enfermeras se ven capacitadas para prescribir. Esto os afecta muy directamente. Pero tenemos una guerra abierta. ¿Por qué? Porque los médicos nos negamos a que nuestro rol como prescriptores cambie. Yo no sé si hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo. Lo que yo sé es que el contexto que tenemos no es sostenible y tenemos que hacer algo para modificarlo o cambiarlo. Desde FUNCAS y ELIES me encargaron, junto con el presidente de la sociedad británica, Hubert, que hiciéramos un estudio sobre el impacto económico del trabajo interprofesional, de la educación interprofesional. Y la conclusión que sacamos es que no existe evidencia que el trabajo interprofesional y la educación interprofesional reduzcan los gastos. Que no significa que no lo haga. Significa que no hay evidencia ni a favor ni en contra. Sin embargo, aunque no tengamos evidencia, pensamos, estamos sentados encima de una bomba. Que el sistema sanitario no es sostenible. Y desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, se nos da el mensaje de que ellos piensan que la educación interprofesional y la práctica colaborativa va a ser una de las herramientas claves para resolver la crisis económica del sistema sanitario. ¿Cómo? Pues cambiando modelos de autoridad. Es decir, hasta ahora tenemos un sistema muy jerárquico. Generalmente, aquí tenemos al médico o al especialista y luego va cayendo la jerarquía. Y cada vez más vamos a sistemas matriciales. Donde cada profesional tenga su rol, su campo de conocimiento, su campo de experiencia y entre todos puedan dar respuesta a los problemas del paciente. Significa que el cuello de botella, que ahora mismo somos los médicos, por ejemplo, ante una epidemia de gripe, deje de serlo porque hay muchos más profesionales haciendo fluir a los pacientes sin necesidad de bloquearse en un punto. Y esto se está haciendo, por ejemplo, mucho en la atención primaria. No sé si conocéis, atención domiciliaria es fundamentalmente interprofesional. Ya no es un profesional el que lo lleva y dirige todo, sino que están compenetrados y cada uno hace su parte. Es decir, estamos en un proceso de gran reforma del sistema y la pregunta es, ¿estamos reformando a los que están trabajando en ese sistema? Porque si cambiamos el edificio y no cambiamos a los pájaros de la jaula, probablemente ese edificio no va a funcionar. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Faltan cinco minutos? Ah, vale. Esto es un resumen de toda la evolución de la docencia en sanidad y quiero que os fijéis que en la tercera gran revolución acabamos de pasar el Problem Based Learning, que es Bolonia, la docencia basada en problemas. Y eso se evalúa mediante las ECOES, integración, resolución de problemas. Preguntas, test, conocimiento, es el clásico. Y estamos en la tercera gran revolución, que es la docencia basada en competencias donde lo que importa es el sistema sanitario, el paciente, ya no es el hospital, ya no es el centro de salud, es todo alrededor del paciente que está en su casa. Y que aquí lo que tenemos es la educación interprofesional, la práctica colaborativa, la resolución de conflictos y no sabemos cómo se evalúa esto. Hablaremos luego en el debate si queréis. Breve historia. Bueno, ya, pues os voy a poner un vídeo muy breve. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir sin el vídeo. Si nos da tiempo al final lo ponemos, ¿vale? El primer hito de la educación interprofesional se dice que es la declaración de Almahata, donde la Organización Mundial de la Salud dijo que basta de potenciar la atención hospitalaria y tenemos que empezar a potenciar los cuidados comunitarios, que es donde está el paciente. En el año 2007 creó el grupo de investigación y de trabajo de educación interprofesional y práctica colaborativa. En el 2010 publicó la Biblia de la educación interprofesional, que es el Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice. Estas son algunas de las sociedades mundiales que promueven la educación interprofesional. La primera es la británica, CAIPE, The Center for the Advancement of Interprofessional Education. Hay una revista exclusivamente de educación interprofesional, que es el Journal of Interprofessional Care, y está en las sociedades de Australasia, de Europa, del norte de Europa, de Japón, de la OMS, de Canadá, de Estados Unidos. Y opciones formativas, pues yo he resumido en dos minutos lo que yo creo que tiene que tener un programa de educación interprofesional bien, sólido. Os podría hablar del estudio que hicimos para seleccionar las competencias de nuestro programa. Sería largo, es una revisión bibliográfica que nos llevó unos meses, pero quiero que veáis más o menos un contenido de una parte del programa, qué tipo de cosas tratamos en ellos. Tratamos muchísimos temas de comunicación, gestión de emociones, que es clave, valorar, hacerse valorar, energía, asertividad, cómo decir que no de una manera firme, pero amable. Hablamos de cómo se dan malas noticias en el ámbito interprofesional, hablamos de cómo se corrige para que sea eficaz, sin hacer daño, pero que sea realmente transformativo. Hablamos de autoridad, toma de decisiones, respetar autonomía del empleado, modelos de autoridad y de jerarquía. Solemos decir que los directivos o los clínicos o los investigadores que solo manejan un modelo de autoridad, sea vertical, sea transversal, sea delegado, generalmente les va mal. Hoy en día un empleado, un profesional sanitario, tiene que saber trabajar en ámbitos jerárquicos, tiene que saber trabajar en ámbitos transversales, tiene que saber trabajar en ámbitos donde todo depende de él. Y si no tenemos esa flexibilidad, como el cambio es tan constante, nos vamos a ir estrellando según vamos cambiando de equipo. Hacemos un test de personalidad a todos los que hacen el curso, hablamos de los trastornos de personalidad. Entre los directivos, el trastorno narcisista es altamente prevalente. Si no sabemos trabajar con un narcisista, tenemos un problema, porque nos vamos a cruzar con un narcisista sí o sí. Entre los médicos, vamos, la prevalencia es altísima, os lo digo yo. Entre los cirujanos ni os cuento. Motivación, roles, cómo es mi rol, cómo defino mi rol y cómo defiendo mi rol, porque el sistema va a luchar contra mí, generando colaboración, técnicas de negociación, cómo se negocia por intereses, no por posiciones, tipos de negociadores, cómo se negocia con un negociador duro, con un negociador blando, por qué cedemos, temas de autoestima, jiu-jitsu emocional, que es una técnica de negociación, consecuencias, alternativas, cuando no hay acuerdo, cuando no nos podemos fiar, gestión de personas tóxicas. Como veis, son todo temas, especialmente para los que habéis trabajado, que están en el día a día, porque esto es lo que nos encontramos en el hospital, en la farmacia, en el centro de salud. Entonces, lo que intentamos es que las competencias den respuesta a las necesidades del empleado en su ámbito laboral, sea el que sea. Y por eso, esto es extremadamente práctico. Esto es el framework de la Universidad de Toronto, que nosotros seguimos, y tiene tres niveles, exposición, inmersión y competencia. ¿Exposición qué es? Exposición es un primer baño de qué es el trabajo colaborativo e interprofesional, y aquí utilizamos mucho el método del caso, team-based learning, cine, muchísimo cine, porque el cine te permite poner a los profesionales o a los alumnos en una situación, en un contexto, en un minuto. O sea, tú ves una escena de un minuto en un hospital y enseguida te has hecho cargo de quién manda, quién no manda, cómo se comunica. Entonces, te permite ahorrar muchísimo tiempo, es mucho más dinámico y es mucho más interesante. Tenemos una base de datos de 120 segmentos de cine, series de mundo sanitario, y de ahí tiramos para todas las competencias que hemos visto antes. Y hacemos muchísimo role-playing, porque no nos interesa tanto la teoría, sino la práctica. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora os pongo un ejemplo. La inmersión que implica ya no solamente hablar de un caso, sino simulación. Hacemos muchísima simulación en el hospital simulado. Y por último, competencia, que es actividades con pacientes reales. Nosotros lo hacemos en domicilios, tenemos 200 pacientes en Madrid, y van alumnos de medicina, enfermería y farmacia a visitarles, sin ningún profesional, y tienen que dar una respuesta integrada a los problemas de ese paciente. Que incluye tratamiento farmacológico, que incluye nutrición, que incluye actividad física, que incluye temas sociales, que lo incluye todo. Os voy a poner un vídeo... Bueno, me lo voy a saltar. Un ejemplo de un role-playing. Lo podéis leer. ¿Yo qué hago con los alumnos? Pues, ahora mismo. ¿Quién? Un voluntario. Entonces, un voluntario de vosotros me llama. Hola, doctor Beunza, mire, que se ha equivocado en la dosis, tal y cual. Lo que no sabe el alumno es que yo soy un médico arrogante, que además investigo el metotrexate, que la dosis es correcta, pero que no está en sus tablas de farmacia, que eso es su problema, no el mío, y que me ha sacado de la consulta y que estoy cabreado y toda mi frustración se la ha hecho a él. Entonces, el ejercicio es cómo maneja telefónicamente ese farmacéutico, generalmente un becario joven que acaba de empezar a trabajar, a un jefe de servicio cabreado, mosqueado, que en principio tiene razón, pero que no cumple el protocolo de farmacia. Entonces, ¿qué autoridad tiene el estudiante o el becario para bloquear un tratamiento de un jefe porque no cumple el protocolo? Entonces, entramos en temas de autoridad, entramos en temas de comunicación, entramos en temas de roles y da para muchísimo. Otro ejemplo de roleplaying. Aquí yo hago de Punky, de María, y entonces yo me revuelvo y me retuerzo y me niego a cambiar y es ejercicio de cómo se ejercita la autoridad, incluso en un puesto nuevo de una persona que va a terminar la carrera y que tiene que poner orden entre sus empleados, que es algo que no se hemos formado en ello. Intentamos que en este tipo de programas se cubran también estos aspectos. Hemos publicado en una editorial invitada en el Journal of Interprofessional Care parte de lo que estamos haciendo y yo podría hablar durante horas y horas y horas, pero igual lo dejamos aquí y si luego queréis hacer las preguntas, pues hablamos más. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video